Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar un nuevo juego de Apple Arcade. Este se llama Punch Planet y es un juego de peleas. Es la primera vez también que lo juego, por eso tenemos este video introductorio. Y él parece el protagonista. Y es que sale a la miniatura también. Ok, parecen todos los personajes jugables que vamos a tener. ¡Wow! Y esa parte se parecía a Cyberpunk. Punch Planet. Ok. Punch Planet. Pulsa para iniciar. Mueve al personaje hacia atrás y hacia adelante con el izquierdo y el derecho. Ok. Pulsa abajo para que se agache. Pulsa arriba para que salte. Se ejecutan cuando pulsas cualquiera de los seis botones de ataque. ¿Qué? ¿Qué se ejecutan cuando? Ok, supongo que... Puede ser el tío agachado, arroja el regalo. Ok. Dirección apuesta para bloquear. Ok. A prepararnos. No, no entendí muy bien cómo golpear. Oh, aquí hay que ser los botones. Ok. Nosotros somos Roy con Tres Perros. Ok. Nosotros somos Roy con Tres Perros. Decision Player 1. ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¿Ya han visto cómo se disminuye la pantalla? Como estamos jugando a 4-3, es una 16 sobre 9. Esperemos que se haga solo por el tutorial. Porque supongo que es el tutorial. ¡Oh! 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 Y hemos ganado. Ok, vamos al menú principal. Set y del juego. Sí, supongo. Arcade versus entrenamiento, supervivencia, tutorial. ¡Oh! No tenemos una historia. ¿Qué bien versus contra otras personas? ¡Oh! Necesitamos dos mandos. No tenemos dos mandos. También puede ser con el CPU, pero no. Vamos a jugar una partida de supervivencia. Esperaba tener una campaña o algo así. Como Mortal Kombat. No tan elaborada, pero... En fin, tenemos ahora 6 personajes. Voy a... Seleccionar a la gente. G. Y este es supervivencia. Y supervivencia debe ser... Al tratar de los enemigos. Pero es chiquito, seré chico en el juego. Vamos. ¿Los gráficos hicieron? Vamos. Van. Chit. Lo underground. Lo underground. No. 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 No, no. A pesar de sacarlo más, me está ganando, ¿me qué? Uy, ese estuvo cerca. Creo que le estuve a punto de hacer un ataque especial. No, 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 no. Aquí estamos en el supervivencio, entonces... ¡Oh! Genial. Agente G contra Agente G. Vamos a ver si tenemos diferentes trajes. Diferentes colores de trajes, ¿sí? Creo que es otro casco. ¿Sí? ¿Un casco diferente? Ah, ese está bien. Es un uniforme diferente. Ah, no, 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 no. Ah, ganó Agente G, enemigo. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Engage. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh oh! ¡Oh no! ¡No por ahora! ¡Vamos a probar otro personaje! ¡Gracias por jugar! ¡Por tu... por jugar! Ok Vamos a probar... Vamos a ir a otro modo Antes de... Arcade... Hay que tratar el arcade Supongo que es uno contra uno... Vamos a jugar con Tyra contra... Nos falta probar solo uno Que es... ¡Oh no! ¡Ah! Ahí con el lobo... Perro... Bueno... Luego salimos y volvamos a la última persona Ok El perro Me convence... Entonces... Atáquese hacia abajo... Pero bueno... Oh wow... Un ataque especial... ¿Cómo es eso? Las animaciones... Están geniales... Un ataque especial... Engage... Oh... Un ataque especial... uh oh hay un campo ok e cómo es el ataque especial está cargado pero bueno, hemos ganado y antes de nuestra última partida vamos a verificar cómo hacer el ataque especial dice de movimientos vamos a hacer max gancho, carga atrás, adelante, atrás, adelante a ver vamos a ver qué tal y vamos a jugar nuestra última partida con ella que creo que es defending Seed. No sé cuando la vimos el ataque de Seed. Oh, wow. Es un super combo. Abajo, adelante. Oh, wow. Abajo. Algo más sencillo. Abajo. Yeah. Ok. Y solo mecánico universal. Ahora sí, vamos a jugar nuestra última partida con Seed. Contra perro otra vez. Creo que vamos a jugar todos entonces. Contra perro y el segundo enemigo. En caso le ganemos al perro, claro. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? No. Oh, no. No. Oh. Ok. Ok. Es adelante, abajo. Atrás. Oh, ¿cómo hizo eso? No. Oh, no. Y vamos a jugar una última. Aunque hayamos perdido. Creo que es mi personaje favorito. Es el más rápido. De los seis. Menos principales. El perro, todos los ataques son bajos. Así que vamos a probar contra otro. En un versus contra la computadora. Eh. Vamos a medio porque estamos probando los combos y eso. Y vamos a hacer Seed. Contra. Oh, tiene otro traje. Ok. Traje dos. Con color azul. Vamos a confirmar. A ver, vamos a ver qué tal. Uh. Tenemos a ver cuántos mapas son. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro mapas. Ok. Vamos a confirmar. Aquí. Ok. Traje de SWAT. O algo así. Sí. Ouch. Oh. Voy a hacer la esquina de casualidad. ¡Sí! ¡Oh bueno! ¡Oh! ¡Aww! Combo a él. No, ¿qué es lo que tiene? Que no lo puedo atacar para nada ¿Qué es eso? Oh no Era como invencible Y bueno Con eso terminamos nuestra prueba de Punch Planet Que está muy bueno Las animaciones son muy buenas Tiene 6 personajes Es poco por ahora No sé si agreguen más en el futuro Pero lo que más me gusta son las animaciones Y si hubiese tenido una campaña Sería muchísimo más completo Una pequeña historia Porque el arcade como que es solo Uno contra otro Ya nos faltó jugar al perro A ver, vamos a jugar al perro Si es que creo que se nos alcanza el tiempo Perro contra perro A ver qué tal nos va Última partida Diferentes colores de perro Si Engage Ok Hicimos un combo Adelante, atrás Adelante, atrás Y me salvó El perro tiene ataques con las patas atrás Adelante Muerde Y la cabeza Y bueno Ahora sí Vamos a ver nada más Qué pasa cuando ponemos continuar Creo que se lo carga el siguiente enemigo Sí Y bueno Ahora sí Este ha sido el video de Punch Planet Gracias por ver Y hasta la próxima Dú Gracias.